Entonces, si hace falta, se va Marcelo con el secretario de Hacienda y con el secretario de Salud a comprar los medicamentos para todos, para todos. Y también que quede claro, este es un gobierno humanista, nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos, eso tiene que ver con el conservadurismo y con la perversidad de estos corruptos que quisieran mantener este régimen, porque también eso lo usan. En el cuestionamiento, es un poco la hipocresía, ¿se acuerdan?, de cuando decían… Y los niños, cuando la reforma educativa o la mal llamada reforma educativa, los que nunca se han preocupado por los pobres y que son responsables del empobrecimiento del pueblo porque se han dedicado a saquear, de repente, preocupado por los niños que no tenían clases, porque los maestros actuaban de manera irresponsable. Entonces, eso se está atendiendo. Y hacía referencia a esto para contestar, Isabel, que otro de los problemas graves es el de la seguridad. Y estamos metidos de tiempo completo, de cuerpo y alma, para garantizar la paz, la tranquilidad. Y estamos trabajando para tener lo más pronto posible a la Guardia Nacional, porque nos la están pidiendo en distintas partes, pero es un proceso, porque también no había protección para los ciudadanos, así recibimos el gobierno, no había atención al problema de la inseguridad pública, sencillamente no habían elementos del gobierno federal para darle protección a la gente. Entonces, se está creando la Guardia Nacional con ese propósito. Entonces, estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente, pero estamos avanzando porque desde el primer día del gobierno es a lo que más tiempo hemos dedicado. Por ejemplo, yo me reúno posiblemente una vez cada 15 días, una vez a la semana con el Gabinete de Bienestar, con el Gabinete de Hacienda, con el Gabinete de Infraestructura, pero con el Gabinete de Seguridad todos los días.